Amor, la pasión a los 3 años empieza como el colágeno a los 25 De porcentaje mínimo a un porcentaje mínimo a bajar Tú ahora no vas a tener la pasión que tienes conmigo que en 3 años Aunque sea un poquito menos, pero no la tienes Pues a los 3 años terminamos No, pero que, porque vas a tener que terminar Si se acaba la pasión Pero y que tiene que ver ¡Suscríbete al canal!